Aquí vemos al conocido presentador Miki Nadal paseando camino al trabajo. Vemos cómo da largos pasos señal de que llega tarde al programa. En estas imágenes podemos ver a un hombre informal y descuidado a juzgar por los lamparones que lucen su camiseta y que nos descubren a alguien con gusto por los bocadillos de atún grasientos. En su mano lleva un periódico económico, lo que sin ninguna duda apunta a que tiene acciones en una conocida empresa de construcción y servicios. ¿Qué acciones? ¿Ni qué acciones? Lo que pasa es que voy al baño, hombre, y necesito algo de la estirapate. Y dejadme empateado, hombre, seguidme, hombre, por favor.